¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta tu maldito botón de like, pulgar arriba, me gusta y últimamente me está fallando la webcam con lo cual amablemente te invito a que te suscribas en mi canal de directos abajo en la descripción con el Prime que te es gratis para comprarme una webcam en condiciones, ¿vale? Sí, entre tú y yo. En fin gente, que eso, que muchas gracias por estar ahí todos los días apoyando, ¿vale? Lo importante, hoy vamos a hablar de empresa, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Activision y de dinerito y de cómo les ha ido en el último cuatrimestre o trimestre o cuarto, cuarto, el Q4, ¿vale? De el año 2021, que ya sabéis que es la fase final del año, que coincide con el lanzamiento de un Call of Duty y se supone que es el cuarteto del año que realmente mueve pasta, ¿no? Porque luego ya lo que viene de ahí para adelante es simplemente microtransacciones y cositas por el estilo, ¿vale? Pero lo tocho viene cuando la peña desembolsa los 70 pavos, todo el mundo ahí a piñón, el primer y segundo mes, ¿no? Que se corresponde precisamente con noviembre y diciembre. Vale, ok, vamos por partes, porque hay salseo, ¿vale? Y además hay salseo también con la compra de Activision sobre Call of Duty y la cosa se complica un poco, un poquito, de momento, de momento. Yo creo que se va a complicar más con el paso del tiempo. Pero bueno, lo más importante, ¿vale? Por quitarnoslo del medio, ha habido una actualización para Vanguard, exclusivamente para Vanguard. De acuerdo, no han metido nada en Warzone nuevo. Con lo cual, ya veremos a ver si se solucionan los problemas de crasheos en consolas y, bueno, pues yo qué sé, que la peña sea feliz por allí, ¿vale? Ya sabéis que yo desde PC estoy en una posición privilegiada porque aquí no hay tantos problemas, ¿vale? Pero bueno, vámonos ya con... Vámonos con lo de Microsoft y dejamos lo de qué ha pasado con Activision y los dineros, ¿vale? ¿Qué pasa con Microsoft? Pues muy bien, hoy Bloomberg ha anunciado, ha reportado que el FTC, no el Departamento de Justicia, no sé qué es el FTC, pero básicamente es como un tribunal de investigación, ¿vale? De los Estados Unidos y demás, va a echarle un ojo, va a echarle un ojo, ¿vale? A la adquisición o compra de Microsoft sobre Activision Blizzard, ¿ok? Este tipo de historias no se suceden de un día para otro y ya está, venga, te compro, te suelto los billetes ahí, voy a tu oficina y te digo, fuera, soy yo el jefe ahora, tengo más dinero que tú, te compro. No, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Siempre hay organismos regulatorios que te dicen en verdad, pues si sí o si no, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando se toma una decisión así, pues hombre, no puedes ir por la calle, ¿no? Y decir, compro tu empresa, ya está, venga, me la quedo, ¿no? O sea, se supone que tú has estudiado un poco la situación, sabes que puedes hacerlo y que es legal, ¿no? Yo qué sé, no va a ser esto aquí un... Salve si quien pueda, pues muy bien, ¿a qué me refiero con esto? Que si Microsoft ha decidido hacer público y anunciar y todo el tema este público y... En fin, que lo sepamos nosotros, que somos los usuarios. Si hace eso es porque sabe que es legal, que tiene unos abogados que van a defender la situación al 100%, que está bajo control y que la compra se va a realizar, sí o también, ¿vale? Por mucho que venga un organismo a estudiar la situación y demás, ¿ok? ¿Por qué? Porque Microsoft, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, se pueden permitir invertir dinero en estudiar una situación para luego hacer lo que tengamos que hacer, que en este caso es comprar, ¿vale? Por cierto, estoy en directo, abajo en la descripción puedes entrar, ¿ok? Para jugar y todo. Muy bien, ¿qué significa que esta gente vaya a investigar esta movida? Bueno, pues han venido metiendo un poquito de miedo, ¿vale? Porque han dicho por parte del FTC que van a mirar de manera más agresiva este tipo de compras de cara a mantener un mercado limpio, ¿ok? Que no haya ningún abusón con un montón de billetes y que pueda hacer de todo, ¿vale? Pero bueno, que, insisto, me remito a mis últimas palabras. Pues es que quiero pasar ya con el otro tema, que es lo importante. Si Microsoft ha hecho público toda la movida, es que sabe que a nivel legal, es legal, ¿vale? Y ya está. O sea, que no hay ningún tipo de miedo. O sea, Call of Duty va a ser de Xbox, ¿ok? Digo, va a ser porque todavía no se ha firmado lo que se tiene que firmar, pero sin problema, ¿vale? Vámonos ya sí con el tema interesante, que es seguramente por lo que has entrado al vídeo o a lo mejor no, ¿vale? Depende de cómo haga la miniatura. Pero se vienen cositas, ¿vale? Se vienen cositas. ¿Qué es esto, talent? Vale, muy bien, te lo explico. El año tiene 12 meses, ¿de acuerdo? Si tú divides 12 entre 4, te salen 4 porciones de 3 meses. El último trozo, que sería octubre, noviembre, diciembre, es el mes más importante para Activision porque son los 3 meses donde sale el Call of Duty, se realizan las ventas de navidades y después ya iniciamos un nuevo cuatrimestre en este sentido y ya está, ¿vale? El Q1 del 2022. Muy bien. El 3 de febrero va a haber una reunión donde digamos que Activision tiene que mostrar números, fardar, sacar músculo y decir, mira, lo hemos petado. Somos los mejores del mercado, lo hemos vuelto a hacer y nuestro Call of Duty ha hecho lo increíble, nuevo récord. Muy bien, pues, ¿qué pasa si te digo que por primera vez, no sé si es la historia, ¿vale?, de Activision, pero creo que es la primera vez que yo veo al menos, y de hecho creo que es la primera vez que sucede, Activision no va a enseñar públicamente esos dineros. No va a enseñar datos de ventas o de cualquier cosa que a ti se te ocurra referente a Call of Duty. No lo va a hacer, ¿vale? Y tú dirás, ¿por qué? Muy bien, la excusa, y digo excusa porque me voy a explicar ahora que han dado, es que es por culpa de la compra de Microsoft, ¿vale? Y que debido a esto no van a enseñar los números porque no les sale de las narices porque es que coincide con la compra de Microsoft. Y a ver, realmente aquí suceden dos cosas y van un poco los tiros por donde están diciendo que es por la compra de Microsoft, pero sí, pero no. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sabes, te lo explico. Muy bien, ¿qué pasa si te digo que Call of Duty Vanguard ha vendido fatal, ha generado unos números malísimos, pero aún así ha generado, ¿vale? Y tú dirás, coño, es normal, es un Call of Duty, ¿no? Aunque venda mal, vende bien y se gana dinero. Es verdad, se gana dinero. Pero el problema reside en que en el momento de publicar estos datos, las comparaciones son odiosas, ¿vale? Si tú comparas el lanzamiento de este Vanguard, sus primeros dos meses, que son los finales del 2021, respecto a un Modern Warfare 2019, que es de hace dos años, la cara se te sonroja. Te entra un poco de vergüenza y no tienes tiempo para encontrar piedras para esconderte debajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Les ha ido fatal con Vanguard, ¿de acuerdo? Y a la vista está que es que han metido otra oferta ayer y el juego te lo puedes comprar por 38 euros oficial en la tienda, ¿vale? O sea, un ridículo, ¿vale? Un ridículo absoluto. Muy bien, ¿qué ha pasado entonces? Pues dicen, pues mira, vamos a aprovechar la compra de Microsoft para decir, bueno, no lo hacemos porque es que estamos en tiempos convulsos después de la compra, ¿no? Y puede golar. Y sinceramente, lo único que pasa aquí es que si tú muestras los números de Activision, realmente, de verdad, ¿eh? Lo digo. No van a reflejar lo que es la realidad, ¿vale? Porque, mismamente, las acciones el otro día se dispararon a raíz de la compra. Y tú dirás, ya, pero eso pertenece al primer cuarteto del 2022, enero, febrero, marzo. Sí, es verdad. Pero, pero en verdad está contaminado, por así decirlo. O sea, si tú te coges la última semana de diciembre de Call of Duty, no sé, tío, no sé. La verdad, tengo mis dudas, ¿vale? Tengo mis dudas de si de verdad ha afectado la compra de Microsoft antes, antes de que se publicase en enero, ¿vale? Porque no es lo que nosotros vemos, ¿vale? Como usuarios, sino que a nivel interno, a nivel de los que meten pasta para que Activision funcione y demás, esa gente ya lo sabía, ¿vale? Estas compras no suceden de una semana para otra, ¿no? Esto lleva muchos meses de trabajo, muchas reuniones y, sobre todo, mucha información a nivel interno. Y la gente que tiene que apostar por Activision, pues apostaría en su momento al enterarse de esta paranoia de compra y demás. No sé, sí que es verdad que puede estar contaminado un poco el último sector del 2021. Pero de ahí a decir, no lo vamos a publicar por la compra, creo que hay un gran trecho. Y ahora bien, bajo mi concepción de lo que es limpieza, creo que están jugando sucio, ¿vale? Porque realmente lo que provocan o lo que quieren hacer es, no te voy a enseñar nada porque ha sido un desastre. Y ha sido horrible. Y para que me compare este último trimestre del 2021 con el del 2020 o el del 2019 y que te rías en mi cara y que mis accionistas vean que la empresa ha hecho así hacia abajo y salgan corriendo, pues mejor no lo hago a nivel público porque ya de por sí se van a enterar, porque ellos tienen derecho a enterarse de esas paranoias, ¿vale? Pero imagínate si encima les decimos a la gente públicamente que lo hemos hecho fatal y que somos unos inútiles y se crea una publicidad malísima y ya empezamos con mal pie el 2022, que es cuando se supone que lo tienen que petar con Warzone 2 y con Modern Warfare 2. Es complicado, es complicado, pero que lo que no os quepa duda es que la culpa no es de la compra de Microsoft, es que simplemente les da vergüenza. Sin más, Vanguard la ha cagado muchísimo, ¿vale? Y es lo único que te tiene que quedar claro, un auténtico estrepito o como se diga, bro. Pásate por el directo, nos vemos, campeón. ¡Hasta mañana!